Música Es el nuevo compás Que los negros van bailando en la comparsa La mulata verse Arrollando pa' detrás de la comparsa Ya no quieren compañer La negrita del solar Si no tocan al compás Este ritmo así Llévalo, báilalo, óyelo, gózalo Música 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 Que sabrosito está Este paso arrollado de la comparsa Música 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 Es el nuevo compás Que los negros van bailando en la comparsa Música 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 Música